Con esta final ya pudimos tener el campeonato y la verdad que estoy muy contento por eso. Pero bueno, la segunda la vamos a correr como si todavía nos quedaría resto. Bien, festejando el campeonato por eso ese abrazo interminable con el viejo. Ni hablar, ni hablar, ya sacamos la diferencia que necesitamos para la segunda parando y todo ya. Ya somos campeones, así que feliz, feliz por eso. Lo decía con Marcelo, en el relato de Marcelo también casi sin darte cuenta, tal vez no lo buscaste demasiado, pero los demás cometieron errores y ganaste. Sí, como te digo, salí con 70 kilos de lastre, tanque lleno, no tenía el ritmo para hacer las primeras vueltas muy rápidas, lo cual Farina tenía un auto, la verdad que muy liviano, nosotros éramos muy lentos en la chicana, me di cuenta de eso y bueno, hay que revertir eso y igual así todos teníamos un auto que cuando empezó a perder, digamos a consumir un asta, ahí se notó que pudimos hacer una diferencia. La verdad que en la primera tuvimos un pequeño inconveniente que nos dejó afuera y era todo o nada, estábamos empatados con Raúl, así que cuidando el auto, que no se pare, fue la principal, y tratando de avanzar poquito a poquito, la verdad que la pista estaba un poco complicada, pero se fue dando, el auto tuvo unos pequeños inconvenientes, pero a partir de eso me dejó llegar muy bien y gracias a Dios estamos en el cajón número uno en el campeonato. Había que elegir bien los lugares de sobrepaso, no equivocar, sino cometer errores para llegar adelante de Raúl. No, más vale, había que buscar los lugares de sobrepaso más tranquilos, en donde no teníamos que arriesgar, había muchos pilotos agarridos que no son fáciles de pasar, pero bueno, de a poquito con un buen auto se nos fue dando, así que nada, somos campeones, qué más decir, la verdad que no entro en razón todavía, mi primer año corriendo dentro del automovilismo, ni pensado, la verdad que no sé cuándo voy a entrar en razón, la verdad. Con un auto histórico. Sí, la verdad que los gambulis vienen buscando un campeonato desde el karting, desde el auto, mi viejo hace años que viene peleando campeonato, nunca se le dio por rotura, hoy tuvimos amargados por la rotura de la primera carrera, pero bueno, la verdad mi familia y mi viejo me enseñaron a no bajar los brazos y bueno, hoy llegó a que vi este campeón. Hiciste lo tuyo, llegaste con una goma totalmente en llanta, increíble lo que ha pasado, felicitaciones. Es para contarlo un rato largo, pero desde la serie que tuvimos un golpe hasta la final, que cuando largo pincho una goma en la largada, una cosa de loco. Y después faltando 5 o 6 vueltas se me pincha una goma de atrás, se rompe, el auto era inllevable, el último tramo allá en la chicana parecía que no lo invocaba nunca. La verdad que bueno, y también Garillo tuvo que parar, así que era el inmediato seguidor que tenía. Así que, nada, no es definido como me hubiese gustado, pero somos campeones. ¿Tenías comunicación con el Vox? No, no me avisaban por carteles, no tenía radio, me venían avisando por carteles y yo vi que Garillo se enroscó inclusive atrás mío y que creo que entró a Vox después, no sé a ver eso, pero sabía que estaba atrás. Lo que no sabía donde estaba Martínez, por eso quería terminar. El primer campeonato para mí también, nunca salí a buscar un campeonato, siempre vine a correr, desde el año 98, y bueno, este año se venía dando, tenemos dos grandes autos, una categoría que está creciendo mucho, se han puesto muy parejos ahora en bastantes autos, y nada, salí a buscarla del momento uno, como yo siempre hice, no vine a especular con nada, quería ganar la carrera y estar lo más adelante posible, y se dio un gran auto.